Estoy casi seguro, amigos y colegas, que la primera vez que aplicaste una inyección o canalizaste una vena, te temblaron las manos. ¿Tengo o no razón? Pues en el siguiente video voy a compartir contigo 4 consejos sencillos que te ayudarán a eliminar del todo el temblor de tus manos. Harán que lo hagas de una forma fluida. Hola amigos, un saludo para todos. Espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Néstor Cuadrado y esto es Aprendamos de Atención Prehospitalaria. El saludo del día de hoy es para Ángel Aguirre, quien nos sigue desde Pucallpa, Perú. Para Humberto Sánchez, desde Panamá. Y también para Luis Roqueme, desde Bolivia. Muy bien amigos, vamos a empezar entonces con esas 4 recomendaciones que nos ayudarán a eliminar del todo el temblor de manos. Pareceremos de aquí en adelante expertos para cualquier tipo de procedimientos, ya que estas acciones también las puedes aplicar para otros procedimientos. El primero tiene que ver con el hecho de que tú debes tardar un par de segundos más preparando tus materiales. Si eres una persona que tal vez te colocas nervioso en el momento que vas a aplicar la inyección o canalizar una vena, te aconsejo que tardes un par de segundos más preparando tus materiales. Esto hará que tú puedas recordar rápidamente cada paso que debes seguir de dicho procedimiento. Traerás a tu mente las enseñanzas de la academia. Esto también permitirá de que tú te puedas preparar y llenarte de confianza. Ok, el paso número 2 tiene que ver con ganar la confianza del paciente. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues hay diversas formas de hacerlo. Una es tratando de conversar con el paciente al que vas a practicar el procedimiento. Pero no vas a conversar cualquier tema. Realmente mi recomendación es que le empieces a informar sobre el procedimiento que le vas a practicar. Aprovecha para indicarle qué medicamento vas a usar. Aprovecha para explicarle en breves pasos cómo vas a practicar el procedimiento y más acciones que puedes socializar con él. También debes prepararlo para el momento en el que va a ser puncionado. Algunas personas tienen traumas con los procedimientos invasivos. Y te aconsejo que le empieces a decir al paciente que va a ser un poquito doloroso. Que la idea es que no vaya a mover bruscamente las manos porque probablemente te haga fallar. Y esta acción hará que tengas que repetir el procedimiento. Decirle a una persona que en vez de un chuzón le vas a dar dos, hace o trata de conseguir que la persona no vaya a mover la mano. Esta es una acción que a veces también nos coloca un poco nerviosos a nosotros como principiantes. Debido a que no sabemos cómo va a reaccionar nuestro paciente. Así que prepáralo para la punción y esto te ayudará muchísimo más a ti. El paso número 3 es respirar en el momento en el que estás envasando la ampolla. Mira, yo estoy seguro que lo has visto. Te ha tocado estar en urgencias o tal vez a un familiar tuyo. Y ver que el estudiante o practicante de enfermería, atención prehospitalaria o otro tipo de carrera. Está preparando las cosas, le tiemblan mucho las manos. Lo primero que pasa por tu mente es no dejarte practicar el procedimiento. Pero para ello te tengo el secreto. Es cuestión de respirar de forma lenta y de forma tranquila. Tomando el aire por la nariz y dejándolo escapar lentamente por la boca. En ese momento que estás haciendo esta acción, debes ir envasando el medicamento. Acá tengo una ampolla ya previamente preparada y tengo mi jeringa con una aguja de carga. Mira lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a envasar el medicamento. Normalmente, como principiantes, nos tiemblan las manos. Pero si tú respiras de una forma lenta, tranquila, conseguirás que el medicamento pueda entrar sin ningún problema. Y aquí voy a aprovechar, y aunque no haga parte del objetivo principal de este video, recomendarte que siempre lo hagas teniendo en cuenta las técnicas antisépticas. Mira como yo tomo la jeringa y lo que hago es evitar tocar el émbolo. De esta forma no lo contamino. ¿Ok? Repito. Mira, voy a repetir. Mira como lo tomo. Un dedo acá, otro dedo acá, en ambas pestañas. Y con los dos dedos siguientes voy a tirar del émbolo. De esta forma todo el medicamento pasará a la jeringa. Hay otra forma de hacerlo que también lo quiero compartir contigo. Es cuestión de que con los dos dedos finales, con el quinto y cuarto dedo, sostengas la ampolla. Con el primero y segundo dedo sostengas la jeringa. Y con la otra mano tires del émbolo. Esto hará que todo el medicamento quede a disposición tuya en la jeringa. ¿Ok? Retomando el tema principal, entonces, respirar de forma lenta, tomando el aire por la nariz, botándolo lentamente por la boca y simultáneamente aspirar el medicamento de la ampolla hará que se vea muy fluido. Te hará parecer un profesional del área de la salud que lleva muchísimos, muchísimos años haciendo dicha actividad. Así que ese fue el consejo número 3. Y por último, el consejo número 4. Y no menos importante, siempre garantiza un punto de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar, hagamos un acto de fe, imaginemos que esto es un catéter y que esta es la vena del paciente que vamos a canalizar. Aconsejo que se tome con el primero y segundo dedo en forma de carrito, con el fin de que con los tres dedos sobrantes, tú puedas tener un lugar de apoyo. Ten en cuenta que no lo debes colocar en la zona en donde ya realizaste la asepsia, porque si esto ocurre, contaminarás la zona. Así que, lejos del sitio de punción, vas a colocar tus dedos como punto de apoyo. ¿Ok? Esto hará que si te tiemblan las manos, el temblor minimice y tú puedas conseguir una vena de una forma muy segura. Siempre tenlo en cuenta porque a mí me funcionó y estoy seguro que también te funcionará. Estos han sido, colegas y amigos, los cuatro consejos que quería compartir contigo el día de hoy. Y que si bien es cierto, son simples, estoy seguro que harán la diferencia. Por último, quiero dejarte con una noticia importante. Y es que la próxima semana retomaremos nuestra serie PHTLS 9ª edición y la alegría de leer el electrocardiograma. Si este video fue de tu agrado, no dudes, suscríbete de inmediato con el fin de que no te pierdas nuestro contenido. Dale un me gusta y compártelo con otras personas. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente video.